Hola gatitos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Miss Barbie Caroline, bienvenidas a un nuevo video y el día de hoy estamos en Fashion Dolls Club Balderas el día de hoy vamos a conocer piezas únicas, difíciles de encontrar aquí y vamos a dar el recorrido para conocer todos los stands Estoy con mi amigo Levi Cabrera, él es de Inmortal Toys ¿Cuál es la historia de Inmortal Toys? De Inmortal Toys, pues bueno, este es mi lugar nos ponemos todos los sábados aquí en Metro Balderas, en Parque Tolsa ya todos conocen muy bien aquí el parquecito nos ponemos de 9 de la mañana aproximadamente a 5 o 6 de la tarde varía según las inclemencias del tiempo la historia de esto es que yo de muy joven no tuve muchos juguetes llegó el momento en el que crecí y pude hacerme de mis propias cosas y decidí comprarme mis propios juguetes cuando tú adquieres un juguete es una emoción muy grande y quise compartir esto pues con todas las personas con toda la gente que quiere coleccionar y contar muñecos y pues consigues la pieza que alguien quiere y esa emoción de darle felicidad a alguien no tiene precio Su expresión, ¿no? Oye, platícame de esta muñequita Esta es una tiana de las Animator y es una muñeca algo cotizada, ¿no? porque salieron muy pocas ediciones de ella además de que pues mucha gente que no tiene que es ignorante como era morena muchos no la quisieron justo ahora ya que se puso de moda todo eso de la inclusión y todo eso resulta que todos la quieren y es una muñeca muy cotizada a mí se me hace muy hermosa porque pues para la belleza no hay estándares, ¿no? Exactamente ¿Cuál es la pieza más extraña, rara, cotizada que has tenido? La pieza más extraña que he tenido tuve un nombre invisible marca Zipsa Zipsa fue antes de Mattel antes de Lily Lady tuve esa pieza también tuve un Megasore Super Prime es una pieza como de 35 mil pesos es lo más cotizado que he tenido aquí en mi puesto en mi puesto encuentras piezas desde 5 pesos hasta ahorita lo más caro que tengo ahorita son creo que 500 pesos A ver, ¿cuál es tu pieza más cara ahorita? Lo más caro que tengo ahorita pues en esta laguna es la Monster High una Monster High en caja es lo más caro que tenemos ahorita Perfecto, ¿y encuentran aquí? Todo coleccionable, Monster High, Barbie, Bratz, My Scene también de Niño, Legends, Universe, Marvel DC, cómics, tarjetas puedo conseguir lo que sea Ya saben, con mi amigo Levi ¿cómo estás en redes sociales? En redes sociales nos encuentran en Facebook como Inmortal Toys mi Facebook personal como Levi Cabrera y pues el eslogan del negocio es este ¿y tú juntas juguetes o ya coleccionas? Yo quiero ser coleccionista me tienes que ayudar, ¿eh? Perfectísima, aquí estamos Me tienes que orientar, muy bien, gracias Les gustó mucho, hasta luego De las rarezas de Elvis Presley están tanto los zapatos de ante azul los zapatos de ante gris y los zapatos blancos que fueron lo que se llamaba el famoso ¿cómo se llama? Charol blanco El charol blanco esos se suponía que eran la alusión a los zapatos blancos de charol de Frank Sinatra ¿recuerdas? Entonces es una serie de ideas y conjeturas que se han venido tejiendo desde que Elvis es Elvis hasta la fecha una maravilla de verdad una cosa bonita de tener de conservar como tu juguete como tu afiche como parte de tu colección sobre todo si eres amante de Elvis Presley Fuera de eso el más cotizado ahorita es el Elvis de casaca roja con los zapatos de ante gris ese es el más difícil es el británico es el que casi nadie tiene estamos hablando que lo tienen dos o tres personas en el mundo entonces les encargo lo consigues quédatelo no lo dejes ir guárdalo a tu colección fomenta el coleccionismo sé feliz vive bien fanny ¿cuánto tiempo llevas en este bazar? este pues aquí en Fashion Dolls tres años tres años ¿y cómo seleccionas las muñecas que traes aquí? ¿llegan a ti de repente? ¿tú las ves en otro lado? así es tengo una conocida que está en la frontera y pues me mandan varias cositas a ver cuéntame de alguna que hayas tenido a que la hayan visto y se la hayan llevado luego no sé hay muchas como ahorita la que se lleva tu mami a ver ¿cuál es? ¿es la de acá? es una negrita es esta morenita a ver platícame de esta Barbie ¿verdad? es Barbie le comentaba que es de una línea así de doble A y cosas que son afroamericanos ah o sea la línea doble A es que son afroamericanos y son Barbies que son muy difíciles de encontrar no están difíciles pero sí son poco comunes ah son muy comunes muy bien ¿y cómo te encontramos en redes sociales? como funny toys en mi página las de RBD las Barbies de RBD ¿qué tal? ¡Gracias! Amigos, estamos con la tremenda Carmen, yo estoy impresionada, vean la maravilla de piezas personalizadas, ¿verdad? Escuche que pueden cambiarle el color a la cama, que por cierto ya se vendió, porque está maravillosa. Carmen, platícanos, ¿hace cuánto iniciaste? ¿Qué es lo que más te gusta de todo este mundo? Pues primero soy la tremenda Carmen, ¿va? Este, ¿por qué empecé por Monster High, mis amores? ¡Pase, pase, pase! ¡No preocupes! ¡Ay, venita! ¡No, no, venita! ¡No, no, venita! ¡No, no, no! ¿Empisaste con Monster High? Sí, es que a mí me encanta mucho lo gótico, lo negro, lo tenebroso, las brujas. ¡Sí, hay una wicca! Ya la vi, está preciosa. Sí, me encanta lo negro. Entonces, cuando conocí a Monster High, dije, ¡y aquí estoy! ¡Ves, este hay cositas para la Monster High y la 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 la! Y como todo, ¿no? Pues no me salían. Pero después de siete años de insistir tanto, me salieron y por fin aquí estoy. ¡Y aquí estás! Oye, ¿cuál es la pieza más rara que tienes? Yo creo que todo está hermoso y no encontramos en ningún otro lado esto. ¿Pero qué es lo que a ti más te gusta fabricar? ¿Fabricar? Sí, porque tú lo haces. ¡Ropa! ¡Ropa! Esta, por ejemplo, este revestido es una novia negra, pero no le traje ni su velo ni su ramo, porque se puede perder y ya está vendido. Sí. Pero a mí me gusta más fabricar ropa gótica para muñecas. ¡Wow! Oye, te encontramos en Facebook como La Tremenda Carmen. La Tremenda Carmen. ¿Y aquí los sábados? Ajá. Bueno, ahorita con la contingencia está de 10 a 3 de la tarde, mis chavos. Pero todos los sabaditos estoy aquí en el Parque Tolsa, último bebedero, frente a la Biblioteca México, Parque Tolsa, todos los sábados de 9 a 4 de la tarde. ¡Mira! ¡Fabuloso! Oye, vamos a ver más detalladamente estas piezas. Acá. Vale. Muchas gracias, Carmen. ¡Gracias, mi vida! ¡Ay, pero oye, tienes canal de YouTube! Sí. La Tremenda Carmen. Muy bien. ¿Y ahí muestras lo que haces o qué podemos ver ahí? Ahí ven dioramas, ya vas ampliamente, ven dioramas, ven los muebles, a veces procesos. Y si quieren encargarte algo, o mandarte un correo, un mensaje. Todo por inbox en Facebook, en la Tremenda Carmen. Casi siempre estoy ahí, estoy más ahí que en mi casa. Y él es mi chencho, él es mi esposo. ¡Claro! Este también me ayuda. ¿Él también te ayuda? ¿Él qué hace? ¿Sí te ayuda o nada más? Un buen, mi chaval. Un buen, me ayuda. Me hace feliz. Ya me hizo una hija. ¿Parece gótica Barbie gótica también? Sí. Estás un guapa, mi bebé pochi. ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡Gracias Barbie! ¡Gracias Barbie Chu! Yo sí le digo a la Barbie Chu, porque se las ve de muy, muy. No, Nesta sí le digo a la Barbie. Pamela Chu. La Barbie Chu. La Barbie Chu. Pero no, es ahí sẽ shortly. Entonces, ¡Rare! Bye! ¡Pareces! oigan amigas si siempre me preguntan sobre mi outfit el día de hoy quiero decirles más o menos de dónde es cada pieza la de arriba es de H&M la falda, cuidado con el perro mi bolso de Grace Momos y mis tenis de Bershka los uso diario y claro, mis lentes de Speedway Star amigos, vengan a ver estas muñecas, son de Disney Animators son de nuestros amigos de Immortal Toys mi favorita es esta porque siento que se parece a mi pueden preguntar muy bien y bueno gatitas y gatitos llegamos al final de este video espero que les haya gustado muchísimo si tienen dudas, preguntas sugerencias, comentarios déjenmelos aquí abajito y bueno, yo soy Miss Barbie Caroline me voy, pero no olviden siempre sean lo que quieran ser pero con estilo los espero en mis redes sociales Miss Barbie Caroline bye mua 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 mua